Yeah, es Agno, es Reco Juan y Hernán García, vuelve a la escuela 2-0-11 Golpes que la vida siempre ha dado, cuando tu menos lo esperas la familia esta a tu lado Duele mas, coopera en los demás, atenerte a las personas que solo pueden tu vida arruinar Y mis comportamientos de bipolaridad, afectan a las personas que conmigo siempre están Caídas, todos en la vida dan, pero siempre te levantas, te sacudes para continuar Y no aprendes de caricias, aprendes de las caídas que tenemos de acondidas Para encontrar las salidas, cicatrices, se sanan, estando bien con uno mismo Y contra las soledades, mejor que los amigos, porque ayer lo que despierto miro a mi alrededor Pienso que la vida con espejos se vive mejor Te necesito un empujón para seguir adelante, por supuesto Lo que trato de decir es que estas solo en todo esto Vine a este mundo a vivir Y no me pienso rendir En esta vida estoy feliz En esta vida estoy feliz En esta vida estoy feliz Y nadie me va a sacar de aquí Y de este mundo a vivir Y no me pienso rendir Y no me pienso rendir En esta vida estoy feliz En esta vida estoy feliz Y nadie me va a sacar de aquí Y de este mundo a vivir Vivo escuchando los lamentos de muchos que lloran Vivo repleto de problemas que la vida me acomoda Si caigo me levanto Si tu no aguanto llanto inquilino en este mundo sin parar Estoy de paso estúpido aquel que sube fotos desconocidas Que se derrinden sin empezar y se drogan a escondidas Y es que esto es lo real del asunto Para aprender sin sufrir ya no basta ser astuto He tenido tantas fallas que he pensado en suicidarme Y le pregunto yo de arriba ¿Porque me diste esta vida? Si esta suele y hierde Toda mi vida esta basada en los consejos de mis padres Nunca digas nunca porque nunca eras mi madre Yeah Porque nunca eras mi madre Pide a este mundo a vivir Y no me pierdo rendir En esta vida soy feliz Y nadie me va a sacar de aquí Pide a este mundo a vivir Y no me pierdo rendir En esta vida soy feliz Y nadie me va a sacar de aquí